Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, a sol, sol, sol ¡Una estrella de mar! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una estrella de mar, mar, mar ¡Un cangrejo! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Con pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Con delfín nadando en el mar, 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 mar El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el dedo Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila Baila con la mano, con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el codo, con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 el marinero baila Baila con la rodilla, con la rodilla, 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 con la cola, cola, cola Con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero